Muy buenas tardes. Declaro inaugurada la audiencia número 16 de 183 periodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación del Derecho a la Salud de las y los Familiares de las Personas Desaparecidas en México, y que fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Soy Yulisa Mantilla Falcón, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esta audiencia participarán el primer vicepresidente, Estuardo Ralón, la segunda vicepresidenta, Margaret M. McColle, y la comisionada, Esmeralda Rosemena de Troitinho, relatora de país. También nos acompañarán desde la Secretaría Ejecutiva. Quiero iniciar con un saludo respetuoso a la representación del Estado y la sociedad civil, así como al señor Guillermo Fernández Maldonado, representante de OATNUD en México. Paso a explicar el tema de la distribución de los tiempos. Vamos a tener una primera etapa de participación de sociedad civil y Estado, cada uno por 20 minutos. Luego el señor Fernández Maldonado participará por 7 minutos, y posteriormente la Comisión Interamericana hará uso de 20 minutos para su participación, y finalmente los comentarios de sociedad civil y del Estado por 10 minutos. Entre las indicaciones que quiero precisar es que tenemos una herramienta digital para medir el tiempo, además que se cuenta con interpretación bilingüe y con su subtitulado. Estas audiencias públicas son transmitidas por webcast, y la grabación de las mismas queda a disposición en el canal YouTube de la Comisión Interamericana, en el idioma original y en inglés. Dicho todo esto, iniciamos entonces, por favor, con la sociedad civil. Muy buenas tardes, señora presidenta. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Es un gusto saludarlos y saludar a la señora Esmeralda Arrozamena, comisionada y además relatora para México. Quisiéramos también agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la concesión de esta audiencia y a los miembros de la Comisión Interamericana que se encuentran presentes. Igualmente, un saludo muy especial a las autoridades del gobierno mexicano, encabezadas por la señora embajadora, y a las autoridades que se encuentran en la Ciudad de México atendiendo esta audiencia de la Secretaría de Gobernación y demás instituciones. Quiero mencionar que hemos solicitado esta audiencia con un objetivo y es dar a conocer la situación de los derechos humanos en el contexto de las desapariciones forzadas en México, de las familias y el acceso a la salud. Hemos detectado una serie de datos y cifras muy preocupantes y alarmantes sobre las enfermedades que se causan y se generan relacionadas con la desaparición forzada de personas y también la desatención por parte del Estado mexicano que queremos manifestar. Se encuentran con nosotros la Federación Internacional de Derechos Humanos y los colectivos Mariposas Destellando y Buscando Corazones, el colectivo de Familias Desaparecidas de Córdoba Orizaba, Madres Igualtecas en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos y el colectivo Hasta Encontrarlos de la Ciudad de México. Además, el colectivo Familias Unidas por Nayarit. Vamos a hacer una serie de presentaciones sobre algunos datos y también con algunos peritajes como el de el doctor Carlos Beristán que nos acompaña en nombre de la sociedad civil y también la doctora Perla Guerra. Damos la palabra entonces y agradecemos muchísimo a la maestra Eliana García. Antes de eso quiero mencionar solamente a la Comisión Interamericana que esta semana se hizo pública la cifra nueva de casos de desaparición en México y tenemos un número de 99.120 personas desaparecidas. Ese es el dato y el contexto del cual estamos hablando y por tal razón entonces creemos que esto es una situación altamente necesaria de revisar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eliana, por favor. Gracias. Gracias. Tu micrófono. Perdón. Muy buenas tardes a todos los presentes. Nosotros vamos en este momento a hacer la presentación de lo que es dos estudios que se realizaron. Los están ustedes viendo en pantalla. Uno es una información levantada entre abril y mayo del 2020 en inicios de la pandemia y cuando no se dieron apoyos por parte del Estado a los familiares de personas desaparecidas. Este estudio se levantó con 50 colectivos organizados en 21 entidades de la República para un programa de activistas de sociedad civil que llamamos Yo Apoyo para Encontrarlos. En el estudio que se realizó recopilamos una muestra de 2.000 personas que encabezan núcleos familiares de entre 3 y 5 integrantes, por lo que la cifra aproximada representa entre 6.000 y 15.000 personas afectadas por una equivocada interpretación de lo que sería el principio por persona en cuanto al cumplimiento de la ley. Entre estas 2.000 personas tenemos 1.300 mujeres que son buscadoras, es decir, más del 65% del total de las personas que fueron levantadas su información. Y otro estudio que fue una encuesta preparatoria que realizó la organización Ideas para poder preparar esta audiencia con 155 familias de personas desaparecidas con el objetivo de conocer el impacto de la desaparición en los aspectos de salud. Nosotros, como ustedes pueden ver, tenemos diferente tipo de enfermedades. Tenemos enfermedades como la diabetes, cáncer, tumores, parálisis diversas, problemas del corazón, otra serie de enfermedades que destacan como hipertensión, ansiedad, insomnio, padecimientos psicológicos, psicosociales y psiquiátricos y otra serie de enfermedades. Si pudieran correr, por favor, la pantalla. En el primer estudio que estamos comentando, hay personas con problemas del corazón, incluso con operaciones a corazón abierto y nos da un total de 460 personas que de estas 2.000 presentaron enfermedades. En el estudio que tenemos por parte de Ideas, a las 155 personas, si pudieran volver a subir el cuadro, por favor, nosotros tenemos que hay un 98% de personas de las que se entrevistaron que comentan que dormían bien antes de la desaparición de su familia. Su salud física y mental era buena en un 77% de personas. 76.8% indicaron que no tenían ninguna enfermedad antes de la desaparición de su familiar. Y quisiera yo comentar que 78.7% han desarrollado enfermedades crónicas a raíz de la desaparición de su ser querido. Las enfermedades que han desarrollado son las mismas que nosotros logramos recopilar en la información que dimos. Está ahí en el cuadro, si por favor lo van recorriendo, hacia abajo. Y la parte que nos interesaría de alguna manera resaltar es que 73 de las 155 acudieron a la CEA federal o estatal, un porcentaje de 47%, para solicitar apoyo y solo 25 recibieron respuesta favorable. Opinan que la CEAB es omisa, que no se brinda realmente la atención. Señalaron haber solicitado apoyo médico a la CEAB un 11.6% y la remitieron a una institución, solamente 11.6% del total. Y quienes solicitaron esta atención informan que no recibieron bien la información de por qué les estaban remitiendo a esa institución. Si lo corren, por favor, para que ya pueda yo terminar esta presentación rápida. Es muy importante mencionar que varias de ellas, del total de 155, 111, indicaron haber contraído COVID. 33 pidieron apoyo a la CEAB, pero solo a 11 se les proporcionó esta información. Se han hecho gastos médicos por parte de las familias en toda esta serie, gastos médicos, estudios, terapias, cirugías, y solamente a 18 de las que solicitaron apoyo han recibido un reembolso. 6 solamente recibieron reembolso de las 18 que solicitaron esto y terminaríamos, si me corren por favor la última parte, en decir que están cubriendo los gastos como familiares. Esto es una interpretación absolutamente equivocada de la ley general de víctimas violentando el principio pro persona. Agradezco muchísimo. Le agradecemos al doctor Carlos Beristain, por favor, para que tome la palabra en ese sentido. Bueno, gracias. Un saludo a todos y a todas. Bueno, yo voy a poner como tres factores, pensando en términos generales, sobre el impacto de lo que hemos aprendido en el trabajo con familias de desaparecidos en América Latina y especialmente también en México. Obviamente, la desaparición forzada en términos psicosociales, no solamente en términos jurídicos es un delito permanente, en términos psicológicos es un duelo permanente. Y además, pues es un duelo incierto, en el cual las personas no pueden hacer las tareas habituales del duelo precisamente porque desconocen la historia, la verdad, el destino de su ser querido. Y eso hace que, pues la primera etapa, vamos a decir, el primer paso para poder hacer un proceso de duelo es la aceptación de la pérdida. Y la aceptación de la pérdida se convierte en estos casos en algo imposible, porque falta precisamente la verdad, la investigación. Por eso, la investigación de los casos y la no impunidad es tan importante también desde el punto de vista psicológico para los familiares. Yo creo que un segundo aspecto a tener en cuenta es que el impacto psicológico es múltiple. O sea, no estamos hablando en términos médicos, se habla habitualmente de estrés postraumático y otras categorías. Lo que vemos en el caso de la desaparición forzada es una enorme frecuencia de casos de síntomas depresivos y de depresiones asociadas a esos síntomas traumáticos de la pérdida de unos seres queridos y también asociada a problemas somáticos. Hay una buena parte de ese dolor no procesado, no tramitado, que también tiene lo que en medicina se llaman somatizaciones, molestias, problemas de salud a veces poco definidos, consumo de sustancias, digamos, alcohol o drogas en otros casos para enfrentar también el dolor y el sufrimiento. Es decir, hay un conjunto de impactos psicológicos que se asocian entre sí. Lo que en la medicina le decimos la comorbilidad, o sea, no estamos hablando solamente de una cosa, sino de un conjunto de otros factores y de impactos psicosociales y problemas de salud también psicológica y mental que se asocian. También sabemos que las condiciones de la desaparición forzada generan un estrés crónico. El estrés crónico tiene impactos negativos en la inmunidad, disminuye la inmunidad frente a enfermedades en general y aunque sabemos que no hay una única causalidad, es decir, no hay desaparición y un problema de salud, una relación causal directa, hay un montón de otros factores, hay una situación de multicausalidad en estos casos, pues el impacto a través de la pérdida de la disminución de la inmunidad y también del aumento del estrés crónico aumenta los problemas cardiovasculares. Algunos de los que se han señalado ahí, por ejemplo, hipertensión y ese tipo de problemas son muy frecuentes en los casos de familiares desaparecidos precisamente por el aumento del riesgo cardiovascular, por el estrés crónico que sufren. Sufren el estrés crónico no solamente por la pérdida incierta, sino también por la búsqueda, por no saber qué pasó, por una situación que se acumula en el tiempo y que termina teniendo un costo personal muy importante. Y yo diría que hay un tercer aspecto, un cuarto aspecto, para tener en cuenta que son todas las consecuencias asociadas a la desaparición. Es decir, una parte la vida le cambia a las familias, a las madres, a las mujeres, la centralidad de la búsqueda se convierte en el punto focal de sus vidas y eso tiene sentido para la gente porque es la manera de enfrentar la situación, pero también les expone a muchos hechos estresantes y traumáticos, es decir, a ver cadáveres, a realizar procesos de búsqueda, muchas veces, o la mayor parte de las veces, infructuosos, a veces a no tener respuestas positivas del sistema de atención o de los fiscales que investigan los casos y eso conlleva mayor estrés añadido a lo que ya han tenido que sufrir. También hay cambios muy importantes en las familias. Sí, hay algo que especialmente afecta a las mujeres, sobre todo, es los cambios en los patrones de las mujeres, no tienen tiempo para hacer sus propios procesos de duelo y de enfrentar la pérdida porque están centradas muchas veces en la búsqueda y a la vez el desequilibrio que se produce en las familias con los otros hijos, por ejemplo, o si tienen un esposo, produce nuevas formas también de tensión que las familiares tienen, además, que enfrentar. No solamente las consecuencias de la búsqueda, sino también las profundas secuelas familiares que tienen estos casos. Y los casos de desaparición son particularmente duros en términos del impacto familiar. Casi todos los hechos traumáticos, pero digamos la desaparición forzada tiene un impacto muy importante y de sobrecarga. Muchas gracias, Timón. Por último, los cambios en el estilo de vida. Eso supone para las familias, para las mujeres, un cambio en el estilo de vida que tiene secuelas importantes en términos de la alimentación, el descanso, el sueño, etcétera, con profundas secuelas en la salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Bristain. Maestra Perla Guerra, por favor, adelante. Muy breve, si está nomás. Sí, buena tarde. Mi nombre es Perla Guerra Ramos. Soy psicóloga especializada en trauma y estoy aquí para compartir desde mi experiencia profesional los efectos en la salud emocional y física de los familiares de víctimas de desaparición forzada. Los miembros de la familia suelen, sufren las consecuencias inmediatas de la desaparición. No solo están sometidos a esta incertidumbre angustiosa acerca de lo que les ha sucedido a su familiar, sino que muchas veces también van a enfrentar dificultades económicas, estigmatización social y de draste emocional. Es importante también incluir los retos que enfrentarán en los procesos de denuncia, búsqueda y acceso a la justicia, que suelen ser largos y desgastantes, violentos muchas veces, y propiciará también un deterioro en la salud de las personas. Es necesario que promovamos un enfoque integral de la salud que reconozca las múltiples consecuencias de la violencia, los abusos y la impunidad que enfrentan estas familias, aunado también a las dificultades particulares de cada caso. Investigaciones actuales reconocen que la violencia tiene un impacto también en la salud, asociando algunos problemas a largo plazo, como ya los mencionaba el doctor, el dolor crónico, problemas digestivos, cardíacos, migrañas, alteraciones en el sueño y fragilidad psicológica. Así también, pues ya sabemos que el estrés crónico que viven estas familias va a poner en riesgo su salud, favoreciendo principalmente el debilitamiento del sistema inmune y la alteración también del sistema nervioso y endócrino, lo cual puede permitir también un ambiente propicio para la instalación de enfermedades crónicas y degenerativas. Gracias, doctora Pérez, muchas gracias. Le doy la palabra a Alejandra, por favor. Gracias, perdón por estar corriendo, pero tenemos ya poco tiempo. Alejandra Pérez, del colectivo Nayarit, por favor. Adelante, Alejandra. Un saludo cordial, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Pérez, represento al colectivo Familias Unidas por Nayarit, constituido desde junio del 2017 en Tepic, Nayarit, México, e integrado por 145 familias víctimas indirectas de la desaparición forzada. Como activistas, buscadores y defensores de los derechos humanos, hemos realizado un sinnúmero de labores y expediciones de búsqueda en vida y en campo. Como resultado de este otro trabajo, hemos localizado 15 fosas clandestinas, todas ellas excavadas con nuestras propias manos y con un total de 120 cuerpos recuperados. Por citar un ejemplo de muchos que existen, en el 2019, Santiago Pérez Becerra, activista buscador y defensor de los derechos humanos e integrante de este colectivo, en aras de su labor en la búsqueda de su hijo, sufrió un accidente de una caída de 2 metros con 55 centímetros de altura de una de las fosas clandestinas localizadas. Cabe mencionar que en dicha fosa fue localizado los restos humanos del hijo que buscaba. A raíz de este accidente, su salud se vio gravemente afectada, provocando intensos dolores de espalda y columna vertebral, imposibilitando su movilidad al grado de requerir una cirugía quirúrgica que tuvo que recibir dos barras estabilizadoras, seis tornillos, por la cual tuvo que esperar dos meses en cama. Su familia tuvo que buscar cómo solventar los costosos gastos médicos por no contar ni lograr tener acceso a las medidas de salud y apoyo de la CEAP, a pesar de que se realizaron las solicitudes correspondientes en tiempo y forma, antes y después de la cirugía, para acceder al apoyo o a un reembolso de los gastos médicos y dichas solicitudes le fueron negadas argumentando que no se podía comprobar el hecho victimizante. Hasta el día de hoy, las secuelas siguen siendo parte de su vida diaria, con fuertes dolores de espalda, entumecimiento de su pierna izquierda, se le ha diagnosticado depresión severa y trastorno de ansiedad. Hasta la fecha CEAP sigue sin responder por los gastos médicos. Claro está que las afectaciones a su salud sí se deriva del hecho victimizante y que ésta se vio afectada a raíz de la desaparición forzada de su hijo y en razón de la labor de búsqueda incansable diaria por más de tres años sin parar. Porque si el excavar y el caer en una fosa no es un hecho victimizante, entonces me pregunto, si como víctima indirecta, el excavar con tus propias manos el entierro clandestino donde localizaste a tu hijo y accidentarte no es prueba de que es un hecho derivado victimizante, entonces les invito a que se replante el significado de lo que es el hecho derivado victimizante y el nexo que existe entre el hecho violatorio a los derechos humanos por la desaparición forzada y las graves afectaciones en la salud de las víctimas directas y víctimas indirectas. Porque si se argumenta que no lo pueden comprobar, tampoco lo pueden desvirtuar. Urge, se realice de forma urgente el tema en materia de salud y se revise los criterios por parte de la parte médica de la CEAP. Gracias. Alejandra, muchas gracias. Para terminar, dos testimonios muy rápidos. La familia Cano, por favor, y la señora Sandra Luz Romanjares. Adelante la familia Cano. Está apagado tu micrófono. Me presento, buenas tardes. Somos Sandraide y Alberto Carlos Cano Montero. Somos hermanos del infante de Marina, Pablo César Antonio Cano Montero, quien desapareció en octubre del 2010 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Derivado de la desaparición forzada de mi hermano, mis padres, Gregorio Cano y María Esther Montero, se vieron afectados en su salud física y emocional, iniciando por la angustia, estrés y tristeza constante que experimentaban hasta llegar al diagnóstico del cáncer en ambos casos. Mi padre, Gregorio, con diagnóstico de cáncer de pulmón y mi madre, María Esther Montero, diagnosticada con cáncer en la garganta. Ambos fallecieron sin contar con el apoyo económico y o referencia médica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En ambos casos, CEAP dejó en un estado de indefensión a mis padres, dado que en el caso de mi papá, pese a solicitarle apoyo para gastos médicos y tratamiento que mi papá requería, los mismos fueron negados. En el caso de mi madre, CEAP, de manera injustificada al fallecimiento de mi padre, se le retiró desde el 2019 el apoyo por alimentos y alojamiento, violando sus derechos de víctima indirecta. En este punto y frente a la enfermedad de mi madre como núcleo familiar, nos encontrábamos cansados emocionalmente. Por ello es que decidimos no volver a solicitar a CEAP para que le diera acceso a mi madre al Fondo de Ayuda y Asistencia y con nuestros recursos beneficios económicos solventamos los gastos económicos que implicaba el tratamiento y la atención médica especializada que requería mi madre. La responsabilidad del Estado de garantizarle a las víctimas su derecho a la salud en el caso de mis padres fue vulnerado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien funge como representante del Estado y como garante frente al derecho a la salud de mis padres en su calidad de víctimas indirectas por la desaparición forzada de mi hermano, negó su obligación bajo el argumento de que la enfermedad no se relacionaba con el hecho victimizante, aunado a que frente a nuestras solicitudes formales no existió respuesta fundada y motivada por parte de CEAP. Si bien CEAP no es una institución de salud pública, se debe de atender a los derechos que como víctimas indirectas tenían mis padres, de ahí que debió de existir un apoyo para gastos médicos y referencia a instituciones médicas públicas de tercer nivel que garantizarán a mis padres su derecho a la salud. En nuestro caso... Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Solamente pedirle a la comisión dos minutos para que el testimonio de Sandra Luz Román se pueda escuchar. Sí, por favor. descontar dos minutos que descontamos en la siguiente ronda. Muchas gracias, comisionada. Adelante, Sandra Luz. Buenas tardes. Saludos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a los miembros del Estado y a los demás participantes. El colectivo de madres igualtecas cuenta con 163 carpetas y todos los participantes de este colectivo fueron los iniciadores de buscar cuerpos en las fosas clandestinas. A este tiempo, las compañeras de estos miembros del colectivo ya son gentes mayores de 70, 80 años que ahorita están resintiendo el insomnio, la diabetes, el padecimiento cardíaco. Ahorita tengo una mamá muy delicada de salud, la van a dializar, está sin gastos, sin gastos de, o sea, no cuenta con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas porque no se deriva del hecho victimizante y nosotros pedimos a la Corte Interamericana nos apoyen en este punto a visibilizar cuáles son los padecimientos que sí son del hecho y cuáles no son del hecho para nosotros ya quitarnos ese problemita de que si te van a atender o no te van a atender porque pues tengo mamás que ya no ven, que ya perdieron la vista totalmente. Entonces sí, sí queremos que ustedes como como ahora sí que sean nuestra voz para que la Comisión Ejecutiva pueda pueda apoyarnos en este tema. Le vuelvo a repetir pues tengo unas mamás ya muy graves. Muy graves. Muchas gracias Sandra Luz muchas gracias perdón por interrumpirte muchas gracias a la Comisión Interamericana están los dos minutos en la réplica podemos hacer alguna propuesta al respecto saludamos a la el tiempo que nos brindaron muchas gracias. Mucho gusto tiene la palabra representación del Estado por favor por veinte minutos. muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes a los comisionados y comisionadas saludo con afecto a la comisionada relatora para México Esmeralda a Rosemena y al comisionado que ya vi llegar por ahí no sé si la comisionada Maccoli está también pero de todas maneras un saludo para ella y para Guillermo Fernández Maldonado nos da mucho gusto verlo también en esta audiencia muchas gracias a la sociedad civil y a todas las personas que siguen esta audiencia como ustedes saben el Estado mexicano está conformado por varias instituciones para dar seguimiento a esta audiencia en primer lugar José Luis Flores Lepe de la Fiscalía General de la República María Fernanda Pérez Galindo también de la propia Fiscalía Tisbe Cáceres Mejía directora de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos también de la Fiscalía Bárbara Pacheco Contreras coordinadora de Atención a Casos en Organismos Internacionales en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación nuestra colega María Dolores Rosas de la Dirección General de Derechos Humanos de Cancillería y Marta Yuría Rodríguez Estrada titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a quien en atención a la temática de esta audiencia le daré el uso de la palabra para presentar la intervención del Estado tiene usted la palabra Muchísimas gracias embajadora muy buenas tardes distinguidas comisionadas comisionados representantes de la sociedad civil organizaciones de derechos humanos víctimas directas indirectas que se encuentran presentes en esta audiencia antes de iniciar mi intervención quisiera mostrarles mis respetos mostrarles no solamente mis consideraciones sino manifestar mi más profundo respeto ante el acceso a la justicia ante la lucha el acceso a la justicia que hacen y sobre todo para visibilizar las necesidades que tenemos como Estado mexicano en el acceso a la justicia pero también en el acompañamiento integral que debemos estar realizando para las víctimas en la generalidad comenzaré mi intervención manifestando que el Estado mexicano como lo hemos hecho en diferentes ocasiones no solamente reconocemos la desaparición y la desaparición forzada de personas como una grave violación a los derechos humanos de naturaleza múltiple por ofensiva pero que también genera una serie de afectaciones a las familias no solamente a la víctima directa sino a las familias y estas afectaciones deben de ser tratadas no solamente por una instancia como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sino deben de ser atendidas y acompañadas por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas que es la instancia superior de coordinación para la atención integral a las víctimas en los ámbitos tanto local federal y municipal este tipo de situaciones me gustaría hacerlas de manifestación toda vez que en un contexto de desapariciones en donde las víctimas se ven en la necesidad de generar una movilidad en donde como lo comentaba Sandra bueno la señora Sandra Cano es muchas veces el trabajo que tienen que realizar o el desgaste que tienen que realizar pues la operatividad en el acompañamiento y atención a la salud se tiene que realizar desde todos los enfoques desde todas las naturalezas y sobre todo desde todos los ámbitos de gobierno es decir desde la federación desde el estado y desde los municipios entonces es importante que en el acompañamiento que nosotros damos a las víctimas nos estén acompañando de manera constante el Sistema Nacional de Salud este Sistema Nacional de Salud que tiene que estar presente acompañándonos de manera directa pero también que tiene que estar integrándose en una manera más ordenada e integrada sin embargo también tenemos varios retos que enfrentar como Estado mexicano y como Estado mexicano uno de los retos que tenemos que enfrentar y en el que estamos dando cumplimiento es el criterio sobre el hecho revictimizante que se ha comentado en esta situación en este criterio del hecho revictimizante en donde la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la necesidad de la acreditación del nexo causal como una situación para acreditar y garantizar los derechos de las víctimas tal es el caso de Virches y otros versus Chile en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece cuáles son estos elementos en donde se tienen que garantizar los derechos de la salud en donde ellos en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el derecho a la salud es un derecho que debe ser autónomo que está protegido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos que en casos de urgencia el Estado debe de evaluar por una adecuada regulación de los servicios y que es necesario que se acredite la negación de un servicio que no es necesario que se acredite la negación de un servicio esencial como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sabemos que tenemos bastantes retos tenemos bastantes situaciones que acreditar pero también tenemos que cumplir con la normatividad que se establece dentro de la Ley General de Víctimas y esta normatividad lo que busca es garantizar en la medida posible los derechos de las víctimas a través de una serie de elementos a través de una serie de vinculación y coordinación institucional que debe de garantizar la ayuda inmediata principalmente en el ámbito de la salud que es lo que nos atrae a esta audiencia y en donde se deben de brindar una serie de medidas específicas para garantizar a las instancias y a las víctimas sobre todo una atención integral tal es el caso de por ejemplo si generamos una vinculación con otras instituciones pues tendrían que ser los hospitales del sistema de salud pública para personas no derechohabientes de ningún sistema de seguridad social hospitales pertenecientes a algún sistema de seguridad social según la afiliación de la víctima o la Comisión Nacional de Protección a la Salud que depende actualmente del instituto o del Insabi en este sentido me gustaría establecer que justo el día lunes dentro de la conferencia matutina del señor presidente Andrés Manuel López Obrador se informó que estaba agilizándose la inscripción del sistema nacional de salud en donde no solamente va a tener ciertas consideraciones para trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado digo con los gobiernos estatales con los gobiernos federales y con los gobiernos municipales donde sean estas instancias que den el acompañamiento en materia de salud porque ahí es donde se encuentra la población sino que también generar una serie de estrategias para fortalecer a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad y en este sentido pues estamos hablando también de las víctimas es importante establecer que para el gobierno federal es la salud es uno de los elementos que necesitamos garantizar dentro de las víctimas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hace las vinculaciones necesarias con la Secretaría de Salud y sus homólogas en los estados y en la Ciudad de México como responsables de garantizar también el acceso a los servicios de salud en lo conducente con la atención a víctimas también realizamos un proceso específico en la atención a víctimas por parte de la Dirección de Atención Individual a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se inicia con una entrevista en donde las personas manifiestan cuáles son las necesidades que tienen es un sistema muy similar al programa al PASTI de Colombia en donde es un programa de atención psicosocial y atención a la salud en donde se tienen que identificar una serie de necesidades por parte de las víctimas también hemos identificado en diversas circunstancias que muchas veces necesitamos allegarnos de mayor información para evitar este tipo de afectaciones o mayores afectaciones que se van generando a lo largo de la salud de las víctimas cuando se tiene que buscar este tipo de situaciones por último me gustaría comentarles que en caso de que las víctimas requieran atención médica inmediata se les abre un expediente y se realiza la valoración a los espacios destinados para efecto de que las instancias les proporcionen la atención médica adecuada en este caso las víctimas deberían de tener acceso a los servicios públicos de salud cuando sean referidos por un agente del ministerio público cuando sean referidos por una unidad de atención inmediata y primer contacto de la comisión ejecutiva de atención a víctimas o cuando sea referido por algún centro de atención integral los cuales se encuentran ubicados en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y se toman en consideración una serie de supuestos que dan a entender el acompañamiento que deben de tener las víctimas en los supuestos por ejemplo que se tratan de autoridades ministeriales o la propia comisión ejecutiva de atención a víctimas se emiten documentos de referencia principalmente para que los servicios de salud brinden atención a las víctimas cuando una persona sin contar con un documento que le acredite se asume como víctima y actúe de manera personal a una unidad hospitalaria debe atenderse al principio de buena fe y realizar una consulta inicial para descartar situaciones de emergencia y en caso de que una persona presumiblemente tenga la calidad de víctima que derivado de su condición de salud físico-mental ingrese a los servicios de urgencia de una unidad hospitalaria o de algún sistema de seguridad social del que no sea beneficiaria pues entonces también se le realizarán las canalizaciones correspondientes ahora bien me referiré a los apoyos que refiere la comisión ejecutiva o que proporciona la comisión ejecutiva en el marco de los lineamientos para el otorgamiento de recursos de ayuda asistencia y reparación integral a personas en situación de víctima estos lineamientos consideran una serie de apoyos que están sujetos a la disponibilidad presupuestaria de la comisión ejecutiva de atención a víctimas y en caso de proceder se otorgan con cargo del presupuesto autorizado que corresponde a los recursos de ayuda para ello se necesita requerir con el registro nacional de víctimas el requisito que mayormente se solicita para acceder a este tipo de requisitos y los apoyos se realizan a partir de moneda nacional y a partir de un reembolso que se otorga a partir de las víctimas ahora bien es importante establecer que de acuerdo a la ley general de víctimas para efecto de que se accedan a estos lineamientos para el otorgamiento de recursos de ayuda asistencia y reparación integral debe de existir una negativa debe existir una negativa o un documento de apoyo en donde la institución pública encargada de brindar este servicio manifieste su imposibilidad para recibir o para otorgar este tipo de servicio toda vez que son servicios que se otorgan por parte del Estado en casos en que se otorguen los apoyos o en caso en que se procedan los apoyos de manera anticipada o de manera de vengar las víctimas deben de comprobar bajo una serie de criterios específicos cuáles son los requisitos que se deben de presentar en materia de servicios médicos los cuales son un formato de solicitud de acceso a los recursos de ayuda archivos para la acreditación sobre los medicamentos o las facturas de los médicos que se hayan necesitado utilizar o la constancia del diagnóstico médico dictamen médico del especialista que indique que los padecimientos son directamente relacionados con el hecho victimizante e indique las afectaciones sufridas actualmente con el propósito de garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad que tenga relación con el hecho victimizante la comisión ejecutiva en el ámbito de sus competencias ha autorizado apoyos para cubrir pagos relacionados con medidas de ayuda ahora bien derivado de que el 11 de marzo de 2020 la organización de la mundial de la salud declaró como pandemia global el coronavirus a razón de la capacidad del contagio general por lo que se atendió el derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4 párrafo 4 de la constitución política de los estados unidos mexicanos se emitió un acuerdo de fecha 30 de octubre del 2020 con motivo del otorgamiento de medidas que se refirieron los títulos segundo tercero y cuarto de la ley general de víctimas como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus atendiendo a ello la comisión ejecutiva emitió en una a la fecha un total de 26 resoluciones colectivas en materia de medidas de ayuda en las que cada resolución abarca aproximadamente cuatro mil personas en su calidad de víctima de víctima de víctima variando entre cada una dicha resolución el total de las personas y en donde no solamente se consideran medidas de ayuda asistencia y medidas de ayuda por concepto de alimentación o alojamiento sino también se considera el pago de cuestiones de carácter médico me gustaría hacer una manifestación muy explícita a partir de mi nombramiento como comisión ejecutiva de atención a víctimas una de las situaciones que manifesté directamente es que no podemos estar teniendo parámetros de probabilidad o parámetros de prueba sobre la acreditación del hecho victimizante cuando es claro que ante una problemática no solamente nacional sino mundial en donde hay una serie de afectaciones como ya la manifestó el doctor Carlos Beristán no podamos brindar una serie de acompañamiento y vinculaciones necesarias para que las víctimas accedan a los servicios de salud necesarios es por ello que a partir de ese momento que fui nombrada hemos buscado la manera en que se flexibilicen las medidas de ayuda por concepto de apoyo médico me gustaría mencionar un caso específico así como el que mencionó la señora Sandra Luz en donde justo el mismo concepto la misma situación de una persona que necesitó una intervención médica derivado a que tuvo una afectación por las búsquedas que estuvo realizando y toda vez que no se pudo hacer cargo servicios de salud a nivel estatal federal y local la comisión ejecutiva emitió una resolución considerando este tipo de situaciones y considerando la vulnerabilidad sabemos que como institución tenemos bastantes retos pero es nuestra convicción realizar todas las acciones necesarias en el marco de la ley para que las víctimas directas e indirectas puedan acceder no solamente a los servicios de acceso a la justicia sino a los servicios integrales de asistencia médica y por tanto la reparación integral por mi parte sería todo agradezco a las comisionadas a los comisionados a las organizaciones de la sociedad civil a los expertos a las expertas a las organizaciones de derechos humanos y una vez más vuelvo a mostrar mis respetos a las víctimas que en este momento compartieron sus testimonios ya que como les he dicho esto nos ayuda a fortalecer y a realizar las acciones necesarias como Estado para garantizar los derechos de las víctimas gracias terminó la participación del Estado sí puedes solo dejar en cuenta que quedaron cinco minutos que pueden utilizar para la segunda parte sí le voy a dar la palabra entonces al señor Guillermo Fernández Maldonado muchas gracias mi saludo cordial a la representación de la Comisión Interamericana del Estado la sociedad civil y los familiares de víctimas mi asistencia a esta audiencia es en mi capacidad de representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal sin estar bajo juramento sobre la situación del derecho a la salud de familiares de personas desaparecidas en México nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa autácita a los privilegios e inmunidades de la Convención de 1946 sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas agradezco a la Comisión Interamericana la realización de esta audiencia en un momento en el que el fenómeno de la desaparición en México según cifras oficiales y ya citadas está próximo a alcanzar las 100.000 personas más que una referencia numérica se trata de una interpelación estamos ante un caudal masivo de sufrimiento inenarrable reflejo de una dimensión de un flagelo que solo de manera reciente ha sido reconocido por algunas autoridades particularmente en la esfera de la Administración Pública Federal los mecanismos internacionales de derechos humanos hemos documentado la situación crítica que enfrenta a México en esta materia guiado siempre por un espíritu constructivo y de buena fe con esta orientación el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitirá próximamente su informe de misión a México en el que dirigirá al Estado recomendaciones importantes que debieran ser implementadas sin demorar el problema de la desaparición tiene muchos ángulos la prevención el acceso a la justicia el combate a la impunidad la búsqueda la protección de quienes buscan la identificación forense la memoria la atención y reparación de las víctimas las garantías de no repetición pero la afectación se extiende al goce efectivo de los derechos sociales que se acentúa cuando la persona desaparecida es la principal proveedora del hogar las familias de personas desaparecidas vuelcan sus vidas energías y recursos a la búsqueda de sus seres queridos mientras muchas autoridades todavía se desentienden de su responsabilidad lo que repercute desfavorablemente en la atención adecuada de sus necesidades básicas el derecho a la salud adquiere una connotación precisa cuando se trata de una persona que ha sido desaparecida o que tiene a un ser querido desaparecido hay que partir de reconocer que el goce y disfrute del derecho a la salud se ve afectado por acciones u omisiones del estado el sufrimiento indescriptible y continuado que ocasiona la desaparición de un ser querido tiene claros efectos en la salud los mecanismos internacionales han alertado sobre esta situación el estudio sobre desapariciones forzadas o involuntarias en los derechos económicos sociales y culturales elaborado por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de 2015 tuvo un carácter seminal en esta materia los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del comité de la ONU contra la desaparición forzada hacen referencia expresa a la salud de las familias y demás personas que buscan un ser querido el comité de la ONU sobre derechos económicos sociales y culturales en el marco de la revisión de México en 2018 señaló como motivo de preocupación y cito las dificultades encontradas diariamente por los familiares ya llegados de las personas desaparecidas en el goce efectivo de sus derechos económicos sociales y culturales ante ello recomendó al estado cito nuevamente asegurar el acceso e implementación de los programas de apoyo a los familiares ya llegados de las personas desaparecidas que se realice evitando la re-victimización de los beneficiarios y asimismo le recomienda que las medidas de apoyo y protección sean determinados e implementados en consulta con los beneficiarios a fin de garantizar respondan a sus necesidades y les asegure un disfrute efectivo de sus derechos económicos sociales y culturales en particular el derecho a un nivel de vida adecuado a la salud y a la educación a esto por supuesto se agrega la jurisprudencia internacional que en casos de desaparición de personas incorpora la protección del derecho a la salud dentro de las medidas de reparación en favor de las víctimas los casos sobre méxico tanto el sistema universal como interamericano han incorporado esta consideración de manera específica por ello es que es fundamental que en méxico se prioricen esquemas de protección a la salud especializados que reconozcan las consecuencias agravadas que la desaparición genera en las víctimas cuenten con una perspectiva de género y un enfoque diferencial entre otros por motivos de edad y consideren los efectos físicos y psicoemocionales causados asimismo impulsar medidas que pueden tener un impacto en el adecuado acceso a la salud como las relativas al reconocimiento efectivo de la situación legal de la persona desaparecida en méxico y con esto a cabo las madres que tienen a un familiar desaparecido han expresado en diversas ocasiones que el mayor temor a la muerte no se deriva de lo que implica en sí misma sino del hecho de partir sin lograr haber encontrado a su ser querido dado que la desaparición es un delito continuado hasta que no se esclarezca la suerte o paradero de la persona desaparecida la protección del derecho a la salud puede contribuir notablemente a extender la calidad y la perspectiva de vida de las personas esta particularidad añade importancia y especial trascendencia a su debida atención muchas gracias muchas gracias al señor Guillermo Fernández Maldonado inicia su participación en la comisión interamericana le pregunto en primer lugar al primer vicepresidente Eduardo Rallón si tiene preguntas o comentarios sí muchas gracias presidenta un saludo a mis colegas a la sociedad civil al estado y al representante de Naciones Unidas y primero quiero manifestar mi enorme preocupación por esta esta grave crisis me adhiero a muchos de los comentarios que parte de Naciones Unidas han manifestado una situación que tiene una una dimensión muy grande y y sobre esa base tengo algunas preguntas hacia la sociedad civil me gustaría que pudiesen ampliar cuáles son las afectaciones diferenciadas que las desapariciones forzadas ustedes ven que tienen en función de género y de edad digamos si pudiera ver algún detalle más amplio de ese dato lo lo agradecería así como si existe algún tipo de barrera geográfica o barrera económica que impida acceder o solicitar apoyo a la comisión ejecutiva de atención a las víctimas esas serían mis preguntas para la sociedad civil y básicamente esa sería mi intervención muchas gracias muchas gracias le doy la palabra a la relatora de México la comisionada esmeralda Rosemina gracias presidenta muy buenas tardes a todos y todas mi saludo respetuoso y solidario a las personas que han dado su testimonio de vida de lo que esto representa en la vida de ustedes a la sociedad civil por colocar este tema en nuestro debate cuando uno habla del derecho a la salud y esta relación que se ha hecho por parte de las investigaciones hechas por ustedes mismos los dos expertos que han tenido la gentileza de aportar sus ideas sus conocimientos en verdad yo quiero expresarles que para mí ha sido muy significativo esta forma de hacer una relación con el derecho a la salud como un derecho entendido en esta concepción de integralidad pero que ustedes han hecho un énfasis muy importante en la necesidad de plantearlo desde el principio pro persona y como la falta de respuesta las dificultades de las respuestas que ustedes han presentado que han tenido en este camino en este recorrido ustedes lo califican precisamente con desconocer ese principio pro persona a la hora de una identificación de la condición de víctima por razón de la desaparición de un familiar y en esa línea la pregunta que le haría a la representante creo que fue Marta la que nos nos explicó con mucho detalle una amplia información también a la hora de esta regulación o reglamentación de identificar los elementos para decir que el hecho se deriva o no de del hecho victimizante que la situación de salud se deriva del hecho victimizante porque lo que nos han explicado es precisamente que la no respuesta está en esa respuesta en que no es parte del hecho victimizante y no entraría a tener esta categoría de víctima entonces me gustaría tener esa precisión porque porque creo que si si es allí que se requiere una una identificación de esos elementos teniendo esta visión de integralidad de la que nos hablaba don Guillermo como representante de la alta comisionada también con una precisión conceptual muy importante para entender esta realidad y no hay duda no hay duda lo decía don Carlos que lo que se vive es un duelo que no se alcanza a terminar y eso definitivamente tiene que tener un impacto en la vida de la gente sin duda en física mental psicológica social para para la continuidad del diario vivir y es lo que en estos testimonios hemos recogido entonces para mí fundamentalmente es la necesidad de tener esta precisión Marta también nos ha dicho que ella en momento de su toma de posesión de su cargo está planteando la flexibilización entonces creo que si es importante una reflexión sobre estos elementos y si es necesario tener un diálogo una comunicación de los técnicos los expertos en esta materia que coadyuven precisamente a una respuesta pronta una respuesta integral una respuesta que 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 la calificación de esta situación de esta circunstancia no debiera esperar más precisamente por la connotación que estos hechos tienen gracias comisionada gracias comisionada voy a hacer yo uso de la palabra cuando inició la sociedad civil el señor Juan Carlos Gutiérrez nos dijo que había según las últimas cifras 99.120 personas desaparecidas el representante de Naciones Unidas nos dijo que esto corresponde a cifras oficiales yo quería esa ratificación por parte del estado 99.120 personas desaparecidas son 99.120 familias por lo menos y cada familia puede estar integrada dos tres cuatro personas esto es una dimensión atroz eso en primer lugar en segundo lugar también recordar como la desaparición forzada ya saben pues un delito continuado etcétera pero cada vez que los familiares los familiares buscan y tienen la esperanza y no aparece es una revictimización atroz también y yo creo que estamos hablando en esos términos de gravedad en segundo lugar nos presentaron y agradezco mucho me parece que fue la señora Eliana García quien presentó este estudio sobre la afectación y yo solicito cordialmente si me los pueden remitir a la comisión este estudio analizando la afectación y en una cifra de 1300 mujeres buscadoras yo agradecería muchísimo si nos lo pueden remitir a la brevedad porque esto me hace pensar también en las cifras y en la historia como por un tema de análisis de género la gran mayoría de desaparecidos son hombres la gran mayoría de buscadoras son mujeres entonces la pregunta que yo haría al Estado ¿cuál es cómo está incorporando un enfoque diferenciado de género en la respuesta? ¿no? más allá de la búsqueda no solamente de la respuesta porque es el objetivo de la audiencia eso también me parece de manera importantísima y aquí quiero tomar un tema que planteamos de la comisión en particular de la relatoría de la mujer el tema de la continuidad de la violencia y la discriminación una mujer que está buscando a su esposo desaparecido no es que empiece ahí su victimización como mujer probablemente a lo largo de su vida ha sufrido una serie de victimizaciones y entiendo que acá hay un mecanismo específico para el tema de la desaparición forzada pero incorporar un enfoque de género implica reconocer esa particularidad de quien está buscando y en esa misma línea lo mencionaba el señor Carlos Beristain y me gustaría Carlos ya no hubo tiempo ahora si pudiéramos abundar si nos pudieras remitir la información sobre estas afectaciones particulares entonces nuevamente la pregunta las afectaciones particulares en la salud de las mujeres pero también en el costo al no cumplir con aquellos roles de género la madre que por buscar al hijo desaparecido descuida entre comillas a los demás y se le pasa una factura por no estar cuidando entonces ese es un costo emocional que afecta la salud física y mental enorme y me gustaría también saber cómo el estado está respondiendo a eso y me gustaría también saber y pedirle acá a las organizaciones respetuosamente si tienen más información detallada sobre esto que nos lo puedan remitir vinculado al anterior la violencia sexual y esto está muy documentado se produce contra las mujeres que buscan a sus familiares agresiones sexuales violaciones sexuales afectaciones a su salud sexual y reproductiva violencia sexual incluso casos en los cuales resultan embarazadas producto de esa violencia sexual que se le comete cuando está buscando cuál es la respuesta que se da desde el estado cuáles son las políticas para visibilizar esta situación y cuál es la respuesta como digo entonces esas serían las preguntas por ahora digamos me quedan muchas más bueno tenemos tiempo así que voy a abundar en eso y también si hubiera más preguntas de mis colegas por favor porque tenemos tiempo en este tipo de afectaciones particulares que les decía lo planteaba también el señor Guillermo Fernández esta visión diferencial no es lo mismo las mujeres de zonas urbanas las mujeres indígenas están buscando y a eso cruzar esta perspectiva de las mujeres mayores la historia del movimiento de derechos humanos de los juicios tanto en Argentina Colombia etcétera de las mujeres buscadoras pasan 10 20 30 años buscando a los desaparecidos y más allá de su caso individual contribuyen también a la consolidación de estándares en esa búsqueda entonces yo sí quisiera también saber cómo ese enfoque de género se le suma a este enfoque diferencial por edad y un elemento adicional que creo que es muy importante estamos hablando del tema de la salud sin duda ese es el centro pero también quisiera yo incluir una perspectiva de ESCA porque si sabemos que estas mujeres porque así es la situación de la desigualdad de género han tenido menos acceso a la educación menos acceso al trabajo remunerado todos sus DESCA no solamente la salud se ven afectadas las mujeres estadísticamente sobre todo las mujeres mayores tienen menos acceso a las pensiones a las compensaciones por tiempos de servicio entonces cómo se puede responder a esto lo voy a dejar por aquí y le voy a dar la palabra con muchísimo gusto a la relatora Soledad García Muñoz para que siga con las preguntas muchas gracias presidenta buenas tardes a todas a todos a la honorable representación del Estado mexicano la señora embajadora a la sociedad civil expertas y por supuesto al honorable representante de Naciones Unidas quisiera en primer lugar destacar la importancia de esta audiencia también el carácter si me permiten innovador y necesario que tiene no solo para México sino en general para los países de nuestra región que han estado pues tan expuestos a ese lamentable fenómeno de las desapariciones forzadas de personas si algo caracteriza a las víctimas y a los familiares de las víctimas de desaparición forzada de personas es su resiliencia y una se pregunta muchas veces cómo le han hecho a lo largo de todos estos años y estoy pensando en las madres las abuelas de Plaza de Mayo y en tantos movimientos como hay a lo largo y ancho del continente para sobrevivir a tanto dolor en ese sentido creo que esta audiencia nos trae una oportunidad muy importante de reflexión sobre la necesidad de poner el derecho a la salud de las familiares de víctimas de desaparición forzada también en el centro de nuestra reflexión y en el centro de la agenda de derechos humanos sabemos bien que el derecho a la salud es un derecho de carácter integral que corresponde a un bienestar físico, mental y emocional es muy difícil imaginar ese bienestar cuando tienes ese duelo constante contigo y por eso que mi reflexión sería el preguntar a las partes en esta audiencia qué medidas concretas de qué manera el Estado de México a partir también de lo que esta audiencia nos trae a la mesa estaría dispuesto a comprometerse con algunas medidas concretas frente a la situación que se nos ha planteado y de qué manera la comisión y por supuesto está su relatoría especial que viene trabajando sobre el derecho a la salud muy concretamente podemos ser de ayuda en cuanto a esas medidas en cuanto a ese plan concreto que pudiera llegar a materializarse toda la disposición toda la solidaridad y todo el agradecimiento por traer a la mesa de la comisión este enfoque que me hace pensar mucho en una queridísima amiga que hoy no está en este plano Gilda Pacheco de Costa Rica que tanto trabajó como psicóloga por el enfoque lo que ella llamaba el enfoque psicujurídico en la atención de víctimas de tortura o en la atención de víctimas de graves violaciones de derechos humanos cuenten con la comisión por supuesto y con esta subrelatora en todo aquello que podamos hacer para apoyarles mi solidaridad y agradecimiento presidenta gracias querida relatora vamos a dar paso ahora a la sociedad civil por 10 minutos por favor pues muchas gracias presidenta muchas gracias a la a la comisionada Soledad García y a Esmeralda y a los comisionados muchas gracias por y también al señor Guillermo Fernández que la oficina obviamente es una aliada importantísima en esta causa estamos esperando con mucha expectativa el informe del comité de desaparición que va a ser muy importante saludar a Marta Yuridia Rodríguez a quien celebramos su nombramiento pero también me parece importante mencionar que hemos venido desde hace tres meses pidiéndole una reunión para hablar de este tema y no ha sido posible concretarla me gustaría entonces señalar que efectivamente el respeto que nos brinda sería muy importante que se materialice invitándonos a conversar sobre este tema en México con las personas que estamos aquí ahora bien nos gustaría también señalar que tenemos una propuesta a la Comisión Interamericana esa propuesta es que queremos proponerle al Estado Mexicano una mesa técnica de expertos en materia de salud en materia médica en materia de atención psicosocial con el beneplácito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con la Secretaría de Gobernación y con participación de la CNDH para que en un periodo breve de tiempo podamos enviarle un informe a la Comisión Interamericana en el que podamos establecer criterios y lineamientos claros de cómo atender a las víctimas es evidente en las respuestas del Estado y en el planteamiento que nosotros hacemos que tenemos grandes diferencias en términos de cómo abordar el problema y es evidente también que los testimonios de las familias que están aquí señalan que efectivamente no ha habido una atención suficiente al tema esa es la propuesta que nosotros hacemos y quisiera después dejarla planteada a efectos de que el gobierno reaccione en el sentido de aceptar esta mesa de diálogo de expertos médicos de expertos psicólogos que nos va a facilitar y también quisiera pedirle a Soledad García experta en derechos económicos sociales y culturales que nos ayude a pensar en esta mesa de diálogo en esta mesa de trabajo para favorecer una política pública en ese sentido señalar también que quiero darle la palabra a Eliana García solamente para precisar dos o tres de los temas sobre el Sistema Nacional de Atención a Víctimas adelante Eliana por favor y después algunas de las familias que me han pedido la palabra reaccionando para contestar las preguntas la señora Laura Curiel y Alejandra Pérez por favor adelante Eliana no se te escucha está apagado el micrófono perdón yo quisiera mencionar que el problema central que tenemos es que desde que se conformó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ninguno de sus titulares ni de la estructura de confianza que han estado a cargo de la conducción conocen la ley general de víctimas inclusive tenemos ahorita experiencias ya de testimonios de reuniones con familiares que les dicen que a la Comisión Ejecutiva les toca dar la reparación pero no la compensación que en la ley general de víctimas la compensación es la reparación y entonces lo que han estado haciendo es no aplicar nunca en la interpretación de la ley el principio por persona y de ahí se deriva esa equivocada interpretación que le han dado al artículo 8 que habla de la relación de que las necesidades se atenderán si están vinculadas al hecho victimizante esto es una de las cosas más graves que siguen atendiendo y emitieron un reglamento desde que se emitió este reglamento que anula los derechos de la ley y han burocratizado la aplicación de la ley con base en ese reglamento que es inferior a la ley la ley establece y esta es una respuesta a una de las comisionadas establece en el artículo 5 los principios bajo los cuales se debe regir toda la atención que se da y uno de ellos es el enfoque transversal de género que no aplican al igual que no aplican otros como la buena fe de la que habló la comisionada en materia de lo que dijo la comisionada yo quisiera decir que lo que ella presenta no son preceptos que están en la ley sino son cosas que han puesto en el reglamento desde que lo hicieron y por ejemplo el título tercero de la ley general donde vienen todas las medidas de ayuda inmediata entre ellas las médicas lo que han hecho es pedir que se registre en el registro nacional de atención a víctimas cuando son ayudas de urgencia se han muerto víctimas porque la comisión ejecutiva de atención a víctimas les toca que no es de su competencia y que tampoco lo pueden hacer porque no está derivado del hecho victimizante a pesar de que es alguien que le dieron un balazo hablan del sistema nacional dice la comisionada que es el que debe atender todo esto sí pero la comisionada no les dice que el sistema nacional de víctimas se instaló en enero de 2014 y desde enero de 2014 al día de hoy el estado mexicano no ha convocado a una sola reunión del sistema nacional de atención a víctimas ni tampoco el gobierno actual que está desde diciembre del 2018 entonces cómo va el sistema a atender si el sistema no funciona no existe y entonces nosotros quisiéramos plantearles que además otra cosa que han incumplido es crear las áreas de atención a víctimas especializadas como lo dice la ley en cada una de las dependencias del gobierno federal y por eso queremos también pedirles que por favor puedan solicitar ustedes al estado mexicano que ya ponga en funcionamiento el sistema nacional de atención a víctimas y creen todas las áreas especializadas que se tienen que crear las mujeres preguntaba una comisionada son las principales afectadas son las principales que atienden al núcleo familiar y las buscadoras y como ya les comentamos los datos son terribles no hay ninguna restricción geográfica que preguntaba el comisionado para la atención porque hay delegaciones de la CEAB en todas las entidades federativas y en las treinta y dos entidades treinta y una entidades federativas hay comisiones estatales de víctimas entonces a mí me gustaría decir y yo se lo voy a decir con todo respeto a la comisionada para que se den cuenta qué es lo que sucede ella convocó a una reunión con víctimas a través de un oficio el siete de enero les dijo que el siete de marzo las atendía el día que llegaron para ser atendidas las recibió la policía que resguarda las instalaciones de la CEAB eso es lo que está pasando en la atención a víctimas en este país hay una omisión terrible y un incumplimiento a la ley muchas gracias Alejandra por favor Alejandra Pérez eres tan amable muy breve nos quedan tres minutos por favor sí claro gracias por la intervención abonando a lo que la compañera Eliana decía casi es lo que iba a comentar yo digo lo mismo tal vez obstáculos geográficos no lo hay pero sí hay un obstáculo fuerte que es que no existe una parte médica dentro de las delegaciones en las entidades federativas entonces tenemos que depender de la decisión de México por lo cual yo le quiero solicitar atentamente a la comisionada licenciada Marta Yuría Rodríguez en aras de que aquí se ha comentado su flexibilidad y su buena voluntad si puede quedarse este compromiso a esta mesa de diálogo y también le quiero pedir si puede revisar el funcionamiento y los criterios que implementa el titular de la área médica ya que es quien determina da o niega el acceso a la salud de las víctimas todo esto con el fin de garantizar el acceso inmediato como lo decía usted en su argumento comisionada que se tiene que hacer una revaluación en situaciones críticas o de urgencias y aquí viene el otro obstáculo que por lo regular ustedes vinculan a los hospitales o si se tiene dependencias como o lo que exista como gobierno pero solo ahí se queda en la vinculación cuando no se sabe que para un hospital civil hasta una aspirina hay que pagarla en el caso del que le presentamos de nuestro integrante no tenía ni siquiera el aparato para poder operarlo y se tuvo que rentar del estado de Jalisco a Nayarit por parte de los familiares muchas gracias Alejandro gracias gracias Laura por favor del colectivo del estado de México para cerrar por favor tienes un minuto por favor gracias muchas gracias agradezco el espacio y yo únicamente quiero enfatizar muchos temas que he escuchado en efecto somos 99 mil 120 personas en mi caso es otro núcleo familiar que es mi hija la mayor en unos años el hijo de mi hija desaparecía es otro núcleo para que vean la dimensión de este problemática en México también en efecto la mayoría somos mujeres que buscamos las madres somos mujeres que empezamos a los 50 años vamos para 60 años algunas para 70 tenemos problemas dentales depresiones de corazón presión alta baja estomacales diferentes síntomas que la realidad son caóticos veía yo y escuchaba la pregunta de la comisionada Soledad ¿cómo le hemos hecho para sobrevivir? esta situación de una persona de un familiar desaparecido nos genera que nuestros síntomas no los sintamos es un dolor más fuerte el que tenemos el no encontrar a nuestro ser querido lo que hacemos es que se nos presenta la situación médica pero ya cuando estamos graves no lo sentimos entonces escuchaba yo por último a la comisionada Marta Yuriria ustedes escucharon todos los procesos que ella nos dijo son procesos que duran años años procesos que son vueltas gastos desgaste son procesos que la verdad a las familias nunca nos van a servir y hasta el día de hoy no han servido muchas gracias gracias Laura bueno quedamos así hemos cumplido el tiempo nos comprometemos a la comisión interamericana a enviarles toda la información para dar respuesta a las preguntas que nos hicieron a las preguntas relacionadas con el tema de género los datos actualizados y el informe que hicimos sobre el tema de COVID también el impacto en las familias de las personas desaparecidas quedamos a la espera de la respuesta del gobierno federal para la mesa de diálogo que estamos proponiendo muchas gracias por el tiempo que nos han brindado Carlos tiene la palabra el estado por diez minutos muchas gracias y intervendrán en primer lugar Bárbara Pacheco de CEGO en segundo lugar Marco Antonio Mayer Sánchez de la comisión nacional de búsqueda y en último lugar Marta Yuridia Rodríguez titular de la CEAP tiene usted la palabra Marco Antonio Bárbara Pacheco muchas gracias que tal un saludo a todas y a todos especialmente a las familias que hoy nos acompañan y que desde la Secretaría General perdón desde la Secretaría de Gobernación reconocemos la ardua labor que los colectivos de familiares de personas desaparecidas en su mayoría constituidos por madres buscadoras como ya se mencionó han realizado para impulsar la creación de cada uno de los mecanismos que en este momento existen para la búsqueda de las personas desaparecidas la ausencia del estado durante tantas décadas orilló a las familias a tener que asumir una labor que no le correspondía y lo debemos de mencionar siempre que hablemos de este tema evidentemente el tener un familiar desaparecido es una situación que agota emocionalmente que mantiene en una alerta constante y que deriva en que las familias descuiden sus necesidades personales también como ya se ha expuesto aquí reiteradamente la angustia permanente de las familias sumada a su constante y legítima exigencia de verdad y justicia ha mermado en su salud esa es una realidad el estado le corresponde crear las vías de cómo contrarrestar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias si bien ya la comisión ejecutiva de atención a víctimas ha explicado los mecanismos existentes y la obligación de todas las autoridades del estado mexicano de atender el tema no obstante reconocemos que todavía existen grandes retos en la materia mismos que sean prioridad para este gobierno y serán atendidos como tal por lo que desde la secretaría de gobernación en coordinación con las autoridades involucradas y la comisión ejecutiva de atención a víctimas convocaremos a una mesa de expertas y de expertos con sociedad civil y con los integrantes de gobierno que ya mencioné con el fin de trazar una ruta de atención afectiva para las víctimas y dialogar sobre los alcances de las consecuencias médicas que las personas viven por la desaparición de sus familiares es decir refrendamos el compromiso de la creación de esta mesa y la estaremos convocando a la brevedad posible gracias hola buena tarde un saludo a todos los integrantes del panel de la comisión interamericana muchas gracias embajadora paños por el otorgamiento del uso de la voz un saludo a todas las familiares de personas desaparecidas el objetivo de mi participación es precisamente entender una parte de las preguntas que hacen desde la comisión interamericana y también explicar de manera breve justo que desde comisión nacional de búsqueda estamos conscientes de esta situación en la que las mujeres son quienes participan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos entonces confirmando el tema de los datos que se han mencionado en esta audiencia efectivamente hasta el momento de acuerdo con los datos que tenemos en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas tenemos y que se actualiza en tiempo real un número de 99.157 personas hasta este momento reportadas como desaparecidas y no localizadas ante esta crisis que tenemos nosotros como comisión nacional de búsqueda realizamos acciones junto con los familiares tratando de garantizar siempre la participación de ellos en las acciones de búsqueda y para esta situación conscientes precisamente de las situaciones de salud que presentan los familiares que participan en las acciones de búsqueda siempre garantizamos y tratamos de que en posibilidades que hay en los estados municipios a los que acudimos se cuente con un ambulancio personal médico que pueda estar atento ante cualquier siniestro que pudiera ocurrir durante las acciones de búsqueda y cuando esto no es posible precisamente acudimos a este sistema de salud estatal y municipal precisamente para que se nos brinde esta atención de manera prioritaria en caso de ocurrir algún siniestro así mismo también estamos conscientes precisamente de que es necesario de contar con una perspectiva de género al llevar a cabo las acciones de búsqueda que también es necesario que se tome en cuenta entonces parte de estas cuestiones que se han hecho desde la Comisión Interamericana se estarán formando parte de esta respuesta que enviaremos como el Estado Mexicano y entonces daría voz a la comisionada ejecutiva de atención a víctimas bueno hola muchas gracias de nuevo muchas gracias por el espacio y la intervención con relación a la pregunta que hacen las comisionadas y los comisionados me gustaría establecer que dentro de nuestros registros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en efecto las afectaciones no solamente que se generan en materia de salud sino en otro tipo de consideraciones más de un aspecto social está relacionado con las mujeres son mujeres las que buscan pero son también las mujeres las que cuidan a las hijas y a los hijos de las personas desaparecidas y son mujeres que también no solamente están viviendo un contexto de violencia generalizada a partir de la desaparición de sus hijos sino también siguen viviendo contextos de violencia doméstica en donde muchas veces no son denunciadas incluso por ellas mismas y es importante incluso desde dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las hemos identificado y tenemos que generar un espacio también de atención y acompañamiento como es incluso un caso que acompañamos de manera directa con la organización de ideas también me parece importante hacer una manifestación muy importante si bien es cierto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la instancia que se encuentra regida dentro de la ley general de víctimas para brindar el acompañamiento a víctimas en el Fuero Federal también existe una serie de comisiones estatales de atención a víctimas que deben de brindar este acompañamiento y es importante que exista una manifestación directa de que estas comisiones estatales también deben de tener un acompañamiento integral en materia de salud un acompañamiento integral en materia de un enfoque psicosocial y son estas instituciones las que reciben directamente a las víctimas y las que tienen los verdaderos retos porque es el índice delictivo del fuero local en donde están presentes el acompañamiento a víctimas también me gustaría establecer que existe actualmente una actualización de lineamientos próximas a publicarse sobre cómo se relacionan o cómo se gestionan los recursos de ayuda establecidos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de acuerdo a la ley así como lo mencionó la experta Eliana García me gustaría hacer una precisión conforme a la ley general de víctimas la ley general de víctimas en su artículo 36 y 37 establece claramente que los servicios de atención en materia de asistencia médica los brindará de manera gratuita el Estado y en dado caso ante la ausencia del mismo los proporcionarán la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a partir de los recursos que se tienen en esta tesitura entonces no es nada contrario a lo que yo manifestaba no es algo contrario a los reglamentos es algo que se establece dentro de la propia ley general de víctimas y que es operativizada a partir de los lineamientos de operación mismos que les comenté que se están actualizando por otra parte con relación a la pregunta que se da la comisionada Julissa Mantilla me gustaría establecer que nosotros consideramos necesario también contar con políticas de visibilización ante las necesidades que tienen las mujeres o no ante el enfoque diferencial pero también otro tipo de grupos en situación de vulnerabilidad ante un contexto de desaparición de personas muchas veces es poco probable que las mujeres que están en esta situación en este contexto de violencia en donde se les considera como víctimas indirectas ante un contexto de desaparición identifiquen también un contexto de violencia doméstica y cuando se confronta a las víctimas a las mujeres ante una existencia de un contexto de violencia doméstica pues por lo regular es generar una serie de fricciones que no toman en consideración o no se toman en consideración por eso la importancia de una visión diferencial en donde no todo tiene que derivar de la comisión ejecutiva de atención a víctimas sino todo tiene que estar centrado a partir de la existencia de un sistema nacional de salud que atiende y acompaña a las víctimas ante las necesidades que tengan las víctimas y que puedan estar cercanas a este tipo de situaciones ¿por qué? porque justo hay afectaciones diferenciadas ante casos específicos en donde no podemos generar no podemos hacer generalidades sino tenemos que trabajar a partir de particularidades ¿no? en efecto existen muchas veces así como lo pronunciaba lo preguntaba el comisionado Estuardo existen muchas veces barreras geográficas en el acceso a servicios de salud mismos que la comisión ejecutiva ha tratado de delimitar ya sea comisionando al personal que se encuentra en cada una de las entidades federativas para que se acerque a las víctimas o en dado caso flexibilizando algunas partes de los servicios en temas de salud por otra parte me gustaría comentarle a Alejandra Juárez que en efecto como les comenté uno de los elementos es hacer esta revisión porque pues al final el estándar se encontraba dentro del nexo causal como el hecho victimizante y la idea no es ahí es proporcionar los servicios de salud para generar más afectaciones o para no generar más afectaciones y violaciones a los derechos humanos ¿no? entonces me parece importante establecer este tipo de elementos y por último ante las manifestaciones directas hechas hacia mi persona comentarles Juan Carlos y Liana con mucho gusto generamos una cita nada más que han sido tres meses en donde he decidido trabajar directamente con las víctimas actualmente de hecho fue por eso que me conecté un poquito tarde estaba atendiendo a colectivos de víctimas en el estado de Sinaloa y me encuentro de manera constante hablando con ellos identificando cuáles son estas necesidades mismas que les pude expresar en esta audiencia temática justo con la intención de poder dar un acompañamiento más íntegro muchas gracias muchas gracias vamos llegando al fin de la audiencia yo no sé si siguen conectadas Sandra Cano y Sandra Luz Román no sé si siguen conectadas o no en todo caso si es una comisionada si solamente para ver si me están escuchando muchas gracias como decía la comisión interamericana en primer lugar agradece la presencia del estado en esta audiencia valoramos de manera especial la presencia de los representantes del estado y también de la embajadora Luz Helena Baños y como siempre la comisión interamericana se pone a la disposición para apoyar estas mesas de trabajo estos encuentros que nos permitan asumir una situación tan grave tan problemática tan dolorosa y aquí de la mano de la de la comisionada Esmeralda Rosemena les pido un minuto solamente por un problema de conexión un minuto Me excuso pero estas cosas pasan en el mundo del Zoom Decía entonces que de la mano de la comisionada Rosemena quien ha liderado lidera la estrategia como relatora de país y con la experiencia que ella tiene la comisión interamericana se pone a disposición para poder apoyar y facilitar estas mesas estos encuentros eso en primer lugar 99.120 personas desaparecidas 99.120 familias 99.120 duelos suspendidos y revictimizados cada vez que se sigue buscando ¿Cuánta ausencia tan presente? ¿Cuánta ausencia tan presente? Y yo quiero terminar pidiéndole a Laura Curiel que nos diga el nombre de su hija desaparecida Gracias Bueno ella es Daniela Mabel Sánchez Curiel Ella desapareció en Tlanepantra Estado de México en el año 2015 Yo tengo denuncia federal Gracias Laura Solo tenemos un minuto quería solamente escuchar el nombre por favor disculpeme Alejandra Pérez ¿Nos puedes decir el nombre de tu familiar desaparecido? Sí este mi familiar es Santiago Eloir Pérez Reyes desaparecido el 22 de junio del 2017 en Tepic, Nayarit México Gracias Gracias Sandra Cano ¿Nos puedes decir por favor el nombre? Claro que sí mi hermano es Paolo César Antonio Cano Montero desapareció en 2010 en Lázaro Cárdenas Michoacán Gracias Sandra Luz Román ¿Nos puedes decir por favor el nombre de tu familiar desaparecido? Mi hija desaparecida es Ivette Melissa Flores Román desaparecida en Iguala Guerrero por policías municipales Muchas gracias quería pedirles respetuosamente que las mencionemos para no olvidarlas para no olvidarlos porque en este momento en esta audiencia hay un gran gran un gran dolor de cada uno de cada uno de ustedes y el total respeto y agradecimiento de la Comisión Interamericana nosotros entendemos que esta tarea no debe ser no es nada fácil pero por eso es que nos ponemos a disposición para seguir acompañando este proceso Laura además nos habló de lo que yo debo nominar estas generaciones de ausencia la hija que no está el nieto que no conoce a la madre y esto se va a repetir y yo quisiera cerrar recordando a Roberto Garretón recientemente desaparecido un gran ícono de los derechos humanos hace mucho tiempo en un evento en Chile le preguntaban a él pero por qué siguen con este tema que las desapariciones ya pasaron hace tanto tiempo por qué no miran hacia adelante y Roberto Garretón decía es que no pasaron hace tanto tiempo no pasaron hace 20 años siguen pasando mientras no haya verdad y mientras no haya justicia y mientras no haya reparación mi respeto profundo a cada una de ustedes porque además ustedes representan a otras mujeres las madres sobre todo que cuando muere una de las madres le encarga a las demás madres que sigan buscando a su hijo y a su hija en ese camino la comisión les acompaña y les agradece quedamos entonces a disposición declaro cerrada esta audiencia que tengan muy buenas tardes hasta luego gracias gracias buenas tardes hasta luego muchas gracias